Como introducción queremos saber qué fue el método Munari. Este fue creado por el diseñador industrial Bruno Munari. Básicamente este consiste en un método proyectual basado en la resolución de problemas. También se basó en la observación atenta y la curiosidad por el entorno que nos rodea. Asimismo, también elegimos los colores blanco y azul, ya que estos representan la innovación y simplicidad. Como primer paso tenemos la definición del problema, que es poner en palabras concretas la problemática, que en este caso sería la relación tóxica, que es graficado con un meme en donde se identifica dicha situación. Seguimos con la identificación de los elementos del problema. Una relación tóxica se compone de agresión, manipulación, mala comunicación, entre otros elementos. Acá se muestra un chat en donde se ven dichos elementos presentes. Recopilación de datos. Una vez conocidos los elementos del problema, convendrá recopilar datos acerca de casos similares y ver qué soluciones encontraron. En nuestro caso podríamos revisar videos de TikTok donde hay testimonios o artículos en Google u otras redes sociales. También tenemos análisis de datos. Todos los datos que recopilamos anteriormente nos permitirán aprender de los errores de los demás y mejorar. Podría servir comentarle a alguna amiga y analizarlo juntos. En la parte de creatividad, al analizar los datos, se concluyó que la mejor forma de terminar una relación tóxica es confrontando el problema y siendo claro con el tóxico o la tóxica. La tecnología usada para este proceso será verbalmente o a través del celular, por mensaje o redes sociales, facilitando el proceso de confrontación. La experimentación es la prueba o ensayo de la problemática que queremos definir. Como en el caso presentado, sería una simulación de conversación de chat con un amigo o amiga que se tiene sobre cómo terminar una relación tóxica. Por último, tenemos el paso de la verificación, que como su nombre dice, trata de verificar el resultado de todo el proceso, teniendo en cuenta el ejemplo, cómo termina el rompimiento de la pareja. Con esto podemos concluir que el método Munari es un enfoque creativo y experimental para el diseño gráfico y la comunicación visual, promoviendo soluciones únicas y efectivas.